Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este miércoles, ya mitad de semana hemos arrancado este mes de noviembre, deseándoles por supuesto que sea sumamente productivo, mucho ánimo. Las condiciones meteorológicas se han reportado relativamente estables en lo que va de esta jornada. Nubosidad parcial y media en gran parte de nuestra nación. Sí se pueden reportar algunos chubascos ocasionales aquí en la zona centro, partes del oriente, sur y sureste de la República Mexicana y lo aunamos a las condiciones locales, humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México, donde continúa esa ausencia de nubosidades hacia el extremo noroeste, norte y noreste, e incluso manifestando un tiempo, además de frío, seco, el pronóstico de lluvia no tiene intenciones de manifestarse para estas próximas jornadas. Vámonos a los detalles de mañana, jueves aquí en la capital del país, un jueves de tradiciones, 2 de noviembre, seguramente tiene algún plan para visitar algún panteón y las condiciones se muestran favorables porque el pronóstico de lluvia no destaca si acaso en un 10%, lo que sí es que amanece frío con 7 grados, una máxima de 24, situación bastante similar para los próximos días. En Monterrey, parcialmente nublado, brumoso y frío, 8 grados en las primeras horas después, la máxima se recupera un poco para acercarse a los 19, viernes y sábado las temperaturas van aumentando paulatinamente, lo que sí es que la lluvia continúa completamente ausente. En la Perla Tapatía, mañanas frescas, tardes cálidas, como ya es habitual, 13 con 27, viernes y sábado continúa la misma situación. Hacia la región noreste, si hablamos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernández, Ciudad Victoria, mínimas de 9 a 13 grados y máximas que se recuperan para alcanzar entre los 21 y 25 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no le cambie, yo regreso un poquitito más adelante, los espero. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, feliz mitad de semana, qué placer saludarlos en este arranque de mes, platicándoles sobre las condiciones meteorológicas y que se mantenga bien informado para que nada lo tome por sorpresa. Nubosidad parcial y media en gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones en lo que va de este miércoles no han tenido mayor relevancia, si acaso se pueden reportar algunos chubascos en puntos del centro, sur, partes del oriente, sureste de nuestra nación. Esto se asocia a condiciones locales, humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México. Pero continúa la ausencia de nubes, el ambiente seco y frío hacia el extremo noroeste, norte y noreste del país, donde la lluvia no tiene intenciones de manifestarse y las temperaturas poco a poquito se irán recuperando para este próximo inicio de fin de semana, pero con un tiempo estable. Mañana, que es un día de tradiciones mexicanas, 2 de noviembre, seguramente ya tiene algún plan, ya bien sea social o simplemente reunirse con la familia, visitar algún panteón. En gran parte del territorio nacional las condiciones se muestran favorables ya que no hay pronósticos significativos de lluvia. Mañana, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el porcentaje es bajo en un 10%, amanece frío con 7 grados, eso sí es importante considerarlo para que se mantenga bien abrigadito. Después una máxima de 24, parcialmente soleado, el día viernes y sábado la situación se muestra bastante similar. En la Ciudad de Monterrey una notable mejoría tanto en temperaturas como en condiciones de cielo, 8 con 19, va aumentando el valor para el inicio del fin de semana, pero la lluvia simplemente brillando por su ausencia. Al igual que en la Perla Tapatía, mañanas frescas, tardes cálidas, mínimas de 13 a 14 grados y máximas de 27 a 29 grados Celsius. El día de mañana en la región noreste, hablando específicamente de Tamaulipas, por ejemplo, Nuevo Laredo, 8 con 20, 10 con 24, Reynosa, 12 con 25, Matamoros, 13 con 21, San Fernando y 9 con 19, Asia, Ciudad Victoria. Con nubosidad media y también variable, pero sin lluvia, algún chubasco aislado para la ciudad de Puebla, mínima de 9, máxima de 24, 7 con 19 en Toluca, nubosidad parcial, Poza Rica, 17 con 22, 14 con 18, Jalapa, sin precipitaciones. En Veracruz, 19 con 26, mayormente nublado, Tlaxcala puede reportar algo de lluvia con un ambiente frío de 9 grados y una máxima que se acerca a los 20 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero. Hasta el día de mañana. Buenas tardes.